Baja la inflación en Estados Unidos El índice PCE, que mide el gasto de consumo, cayó 0,4 puntos porcentuales en octubre con relación a septiembre según el Departamento de Comercio. Si no se consideran los precios más volátiles de alimentos y energía, la inflación llamada subyacente también se moderó a 3,5% anual. La cifra se encuentra en línea con las expectativas del mercado según el consenso de analistas reunido por MarketWatch. Se trata de buenas noticias para la Fed que en su última reunión mantuvo sus tasas de interés de referencia en máximos en 22 años para tratar de seguir controlando el alza de precios y llevar la inflación a su meta de 2% anual. Los datos también sugieren que las tasas podrían mantenerse estables por tercera vez consecutiva en su reunión de mediados de diciembre. Los precios de la energía cayeron 2,6% en octubre sobre septiembre, mientras los precios de los bienes bajaron 0,3%. Servicios y alimentos costaron 0,2% más caro. En la Fed crece el optimismo de que sea posible lograr una contención de la inflación sin que se produzca una recesión. Sin embargo, el Banco Central señaló que el crecimiento de la economía continuará moderándose el próximo año, mientras que la tasa de desempleo podría subir ligeramente. Prueba de que la política monetaria restrictiva adoptada por el Banco Central está enfriando a la mayor economía mundial.